Música Buenas tardes, primero agradecer la presencia de todos ustedes a los compañeros que nos respaldan en la mesa para nosotros pues es grato presentar hoy la adhesión muy importante de un movimiento que hace parte del Frente Amplio por la Paz que es el movimiento Marcha Patriótica ahorita ellos tendrán la oportunidad de describir qué representan qué trabajo tienen en Santa Marta pero lo más importante porque deciden respaldar la iniciativa de llegar a la alcaldía de Rafael Martínez ellos han decidido respaldar el movimiento Fuerza Ciudadana y su aspiración de llegar a la alcaldía y de darle continuidad a este proyecto y a este proceso de transformación y cambio que hoy lidera Carlos Caicedo para ustedes no es un secreto que nosotros tenemos un compromiso de defender la obra de gobierno las políticas, los programas y los proyectos que hoy están transformando y cambiando Santa Marta nosotros queremos seguir cambiando esta ciudad hemos adelantado un proceso de recolección de firmas el próximo viernes nos vamos a inscribir con más de 150.000 firmas y nuestra plataforma, nuestra propuesta, nuestro proyecto político se sustenta precisamente en la continuidad en seguir el proyecto que hoy lidera Carlos Caicedo de forma tal que yo no quiero extenderme en la presentación quiero más bien que hablen los compañeros viene entrando el compañero Cortesano ellos van a decidir ahorita el nombre de quien están y lo que representan aquí en la ciudad muy buenas tardes señores periodistas para nosotros es una gran satisfacción que ustedes nos hubiesen convocado para nosotros expresar nuestro gran apoyo al doctor Rafael Martínez a su candidatura a la extraduría de Santa Marta y lo mismo también pues el movimiento Fuerza Ciudadana nosotros como marca patriótica somos un movimiento político social a nivel nacional y precisamente queremos expresarle y demostrarle nuestro apoyo al segundo al fin porque se identifica con nuestros proyectos con nuestros ideales de cambio nosotros en marcha patriótica como dije anteriormente un movimiento político local compuesto por más de 2.000 organizaciones sociales y algunos partidos políticos aspiramos a cambiar los destinos del país no solamente a Santa Marta sino a Colombia ustedes como feministas queréis saber porque son precisamente los informadores al pueblo colombiano de qué es lo que vive el país en el aspecto político en el aspecto económico en el aspecto social en el aspecto cultural en el aspecto religioso bueno una cantidad de dificultades y problemas que hemos vivido el pueblo colombiano en más de 200 años de vida republicana entonces precisamente el movimiento político social marcha patriótica se identifica con esos candidatos como el doctor Martín que han expresado en su proyecto de programa transformar a Santa Marta y no solamente transformar a Santa Marta sino que nosotros afiliamos con opción de poder como es el movimiento nuestro también transformar a Santa Marta cualquier pregunta cualquier cosa que ustedes puedan que digamos a vernos con mucho gusto estamos prestos a contestar muchas gracias maestro la primera pregunta sería que relación o que parecido que coincidencia existe entre la marcha patriótica y la desaparecida de un patriótico bueno ustedes saben que un un patriótico también fue un movimiento de izquierda no no apagar el tribunal no 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 ustedes saben que un un patriótico un movimiento de izquierda que precisamente teniendo en cuenta el problema de país trató de hacer vida política pero no lo dejaron ustedes saben lo exterminaron porque ellos no lo consideran conveniente pero que piensen diferente a los partidos tradicionales diferente pero que en algunas cosas y la unión patriótica también hemos venido conversando estamos precisamente discutiendo los términos programáticos que estos respaldos son respaldos sobre la base de una agenda programática los amigos de marcha patriótica lo que han tenido a esta campaña es que continúe con los programas sociales que hoy está implementando el actual gobierno es decir que podamos seguir beneficiando a miles de niños con almuerzos y desayunos que podamos seguir transformando la educación a través de la renovación de la infraestructura pública educativa que podamos seguir recuperando la salud del distrito a través de la intervención de la infraestructura pública de salud que podamos seguir dignificando barrio es decir hay una identidad plena de todos los programas sociales además del reconocimiento que se ha hecho por la recuperación administrativa y financiera que ha tenido el distrito en estos tres años y medio hay muchos restos por superar hay más de 200 mil desplazados en santa marta ellos nos han planteado también el tema de incorporar en nuestro eje de gobierno nuestro programa de gobierno un componente fuerte frente al conflicto frente a la paz frente a las víctimas y frente a la oferta del estado a esas poblaciones vulnerables eso ha sido objeto de diálogo de discusión y este respaldo precisamente surge a partir de la identidad en ese modelo socialdemócrata que representa en este momento el actual alcalde el actual gobierno y que le voy a dar continuidad con nuestra llegada a la alcaldía de santa marta el pueblo y la mayoría de las diferentes capas sociales no distinguen lo que es política a lo que es política en Colombia se hace política porque si nosotros decidimos correctamente el término política por ejemplo de Sócrates de esa pena ¿verdad? Sócrates decidió la política como el arte de servir a los demás oye bien el arte de hacer las cosas bien para vivir bien el arte de dirigir a un pueblo a una nación acertadamente se cumplirá esos digamos postulados que significa la palabra política con la politicaría también ustedes ven el problema que ha tenido el señor alcalde en el consejo la gran resistencia que ha tenido el señor alcalde porque los concejales a través de su vota burocrática no les interesa ¿verdad? ayudar al alcalde para que desempeñe una gran labor en su región sino que trata de defender los intereses que representa cada concejal y así se da en el distrito se da en el departamento se da en el congreso de la república que está en todas partes entonces lo que tú decías nos identificamos con la izquierda no solamente pensamos diferente hablamos diferente y actuamos diferente eso es precisamente la condición de las personas que queremos transformar el país señor iglesia esta es una reunión política para hablar de temas políticos y es una alianza política en este momento está vinculando un proyecto político que encabeza Rafael Martínez y de ser alcalde de Santa Marta necesita un equipo en el consejo de Santa Marta para sacar adelante la iniciativa que en este momento nos une ¿cuál es el proyecto político de marcha patriótica dentro de ese esquema? uno diría que nosotros precisamente con el compañero costesado va en una lista ¿verdad? como concejal y otros compañeros de marcha patriótica con el fin de que si logramos salir electo de la república tendremos que sentarnos y elaborar un proyecto político tú sabes que uno no puede anticiparse a los acontecimientos nosotros no podemos elaborar un proyecto político cuando realmente estamos apenas intentando intentando a ver si logramos si quieren imprimirnos para el ejercicio electoral pero estoy muy seguro que si nosotros logramos ¿verdad? sacar concejales como aspiramos así le presentaremos al doctor Martínez un gran programa de gobierno en el consejo como decir que este se haga el ejercicio en bien del pueblo sabato entonces esta pregunta los compañeros de marcha patriótica tienen bueno el compañero costesado va en Unión Patriótica y en la lista de Unión Patriótica pero el movimiento marcha patriótica tiene también otros aspirantes en el Poder Democrático el maíz también tiene algunos aspirantes es decir que hay una oferta de candidatos adscritos al movimiento que tienen aspiraciones en otras listas también ellos obviamente tratan de consolidar su proyecto político porque a nivel nacional la directriz de marcha patriótica a nivel nacional es respaldar las iniciativas o aspiraciones territoriales que tengan una vocación social que tengan un corte socialdemócrata que es lo que nosotros representamos en la medida que ese proyecto pueda consolidarse y ellos puedan efectivamente lograr escaneos en el consejo, en la asamblea a nivel nacional que están pensando obviamente a futuro en convertirse en un proyecto político hoy tienen que avalarse con partidos de izquierda porque nosotros tenemos aval debe quedar claro para el candidato y y y y y